Muy buenas a todos y a todas, que tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y bueno, bienvenidos a una partida super rápida donde le daremos un Lucas Frogger, un juego clásico que yo creo que ha salido en casi todos los sistemas. Bien, nosotros manejamos a la ranita, tenemos que llegar hasta arriba, tenemos un tiempo, tenemos que esquivar todos los vehículos y todos los obstáculos para llegar hasta arriba, meter la ranita en los huequecitos, parece muy fácil, pero la verdad que no lo es tanto. Hay que dominar el juego un poquito, porque si vamos muy rápido, el juego nos va a reventar, sobre todo porque ya a partir de cuando hemos metido tres ranitas empiezan a aparecer como enemigos, nos damos cuenta ahí los troncos y bueno, nos revientan, o sea, cualquier cosa nos revienta. Y también los troncos sí se mantienen, pero lo que son las, son como, no sé qué es, algas, burbujas, supongo esta actividad estará llena de mierda, se van quitando y a poquito a poco hay que irlo haciendo. Y tenemos que ser muy precisos porque si no morimos. Bien, ahí como veis, le he dado el primer loop y ya cuando empieza el segundo loop el juego se empieza a complicar, bastante, dicho sea de paso. Ahora vais a ver que me van a reventar porque no he tenido opción, en verdad si he tenido opción, viéndolo bien, me podría haber ido hacia la derecha y después hacia arriba, pero haciendo el mongolo. Ahí veis que ya empiezan a haber cocodrilos, un cocodrilo, o sea, lo que yo he dicho, llamar al ayuntamiento de esta ciudad porque, bueno, tenéis problemas muy gordos. Pues, literalmente, si tenéis un cocodrilo en medio de un río, pues, que menos que llamar al ayuntamiento. Yo me intentaba meter ahí y ahí me arrebenté. Fijaos, es que hice un poco el retro mongolo, no tengo otro nombre. Y ahí los troncos no empiezan a aparecer tan seguidos como antes, empieza a aparecer ese tronco largo, que ese tronco largo sí va muy rápido. Y entre el tronco, los cocodrilos, los coches, ¿qué hay? Hay una puta barbaridad. Pues, el tráfico aquí, conducir ahí, debe ser una mierda. Y, bueno, ahí me hacen game over, un poco más que comentar la partida, o de las partidas más rápidas del canal. Así que, yo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y todas y hasta la próxima.